En el primer foro mundial de productores de café, en Medellín, Colombia, se debate la principal angustia de los países productores de café. Los precios bajos en comparación con los costos de producción, lo que obliga a diseñar nuevas estrategias para defender los intereses de los caficultores. Lo que hemos ido viendo desde la mañana hasta ahora, una de las mayores inquietudes ha sido la cuestión de la sostenibilidad y sustentabilidad de las fincas cafetaleras, no de México, sino a nivel mundial. De todos los 60, 70 países productores de café, todos están angustiados por la cuestión de los precios. La cuestión del precio no está solventando el costo de producción. Estamos abajo de los costos de producción. Según Moisés, el costo del café es un dólar con 90 centavos la libra, y el productor solo recibe un dólar con 30 centavos, lo que es imposible sostener si la tendencia se mantiene. El negocio del café debe ser un negocio de ganar-ganar. Deben ganar los industriales o los comercializadores, y debemos ganar nosotros los productores. En este caso, Flor Sánchez está viendo así. El precio del café, cuando ha bajado para el productor, siempre ha subido para el industrial. El comercializador jamás ha bajado sus precios, y en cambio para el productor sí. Entonces se abre una brecha muy grande entre el productor y el consumidor final. El encuentro reunió por primera vez a 500 representantes de países cultivadores del grano, quienes discuten la propuesta de los países centroamericanos para crear una asociación de productores de café, para defender los intereses de este sector de la cadena productiva, que es vital en las economías de sus respectivos países. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.